La idea al inicio era bien simple, quería hacer tres cosas, quería hacer un producto hecho de botellas, quería hacer una campaña de limpieza de playa y una muestra de arte. Yo soy Irene Hofmeyer y soy la fundadora de Life Art of Plastic Loop, que es una empresa social que se dedica a concientizar sobre la contaminación plástica. Loop en inglés significa un círculo que siempre da vueltas, desechos más que sean visualizados como desechos que sirvan como un insumo para un nuevo producto. Así fue que decidí crear esta empresa. Todo inicia con un viaje, yo vivía en Canadá en ese entonces y vine a Lima y me encontraba que en los supermercados hay un montón de bolsas de plástico, bolsas de plástico están en la farmacia para un paquetito de tres pastillas, una ridiculez, ¿no? Yo trabajaba en una ONG como investigadora asociada y realizamos un par de eventos juntas, yo desde la ONG y ella desde Loop. Por más que el aporte que nosotros vamos a hacer como organización actualmente es mínimo, por lo menos sabemos que algo estamos remediando, ¿no? Entonces, podemos decir que en los primeros 20 meses de la empresa ya hemos reciclado, hemos añadido valor a la ONG y a tener una vida útil más larga, ¿no? Cuando realizamos limpieza en la playa, lo que hacemos es plantear un espacio que normalmente es de 500 metros. Hemos tenido la oportunidad de recoger media tonelada o hasta una tonelada en algunas de las playas de Lima, ¿no? Y eso hace que impacte mucho en la gente que va tanto a voluntariar como en la gente que se entera del evento, ¿no? El hecho de tomar una acción pequeña de no utilizar recipientes que son descartables ya hace que haya un residuo menos en la playa, ¿no? Si te pides a las demás que lo hagan, lo primero que tienes que hacer es hacerlo tú. Inicialmente, no sabía a qué esperarme, ¿no? No sabía esperarme a ver cómo la gente iba a captar el mensaje. El cambio de actitud, el adoptar nuevos hábitos, realmente es un proceso generacional, ¿no? Y yo creo que eso para nosotros es lo más difícil, es no perder las fuerzas para seguir mandando el mensaje, seguir comunicando la importancia de... Y a veces ni es de reciclar, es simplemente de no arrojar basura a la calle. En la experiencia que he tenido, de hecho los niños son los que más absorben la información que le das. Para los adultos es un concepto demasiado nuevo, es como, ¿por qué llevar un bolso? ¿Por qué llevar un tomatón, no? Hace espacio en mi cartera, hace espacio en mi auto. Cada alimeño ande con su bolso reutilizable, eso ya para mí sería una manera fácil de realmente generar un gran beneficio, ¿no? Somos un grupo de amigos preocupados por un tema que estamos tomando acción frente a ello, ¿no? Me gustaría que la gente que nos escuche o que conozca sobre el concepto que manejamos se sienta capaz o se siente incentivado para ser un líder y gestionar ellos su propio movimiento. Es un movimiento, es un concepto, ser conscientes de tu consumo de plástico y de tu impacto en el medio ambiente. Es algo que nos identifica tanto a mí como a Irene, es un modo de vida que hemos decidido vivir y hemos decidido proclamar también.